En 3 minutos le vamos a preguntar porque Sergio, entre tantas otras cosas, Sergio Rindland tiene con el grupo, uno de los grupos con los que trabaja un túnel de viento tremendamente tecnológico. Pero Claudio Leñani y el equipo campeones estaba el miércoles pasado en Estados Unidos, en Cybring, acompañando la prueba de Agustín Canapino. Un argentino volvía a estar arriba de un auto de la Indy. A ver, imágenes de lo que pasaba allí durante toda la jornada el miércoles pasado. La gratitud a la gente de Río Uruguay Seguros, a la gente de Martínez Sosa, a Spidagro que nos estuvieron acompañando, Lonchi, en lo que era la puesta en marcha de este proyecto, de estas 3 pruebas, porque esto se extiende durante el 5 y 6 con motivo de la competencia del TN. Ahí va a haber una exhibición en el autódromo con la carrera de los 200 pilotos y también el día 9 de noviembre en Termas de Río Hondo continúa el ensayo. Fue el primer contacto de Agustín Canapino. Te imaginás, es un salto como a la luna de lo que él viene de manejar. Es manejar un auto de Indy de casi mil caballos. Un chasis de Alara vinculado, inclusive, justamente a Sergio Rindland. Sergio hizo el primer de Alara de Fórmula 1 entero y tiene mucha relación con la gente de Alara. Un circuito que tal vez no sea el ideal, el de Cibring con muchos saltos, distintos tipos de pisos. Obviamente ya se acerca el invierno en Norteamérica y se gira en la Florida. Había otros autos. La referencia Agustín quedó a 2.53% del tiempo del más rápido. Félix Rosenbix, un gran piloto que fue... ¡Wow! Sergio sabe de qué se está hablando. El único que le ha ganado a Max Verstappen en la época de la Fórmula 3. Le ganaba siempre, Félix Rosenbix. Y bueno, es uno de los pilotos que estuvo girando. Bueno, lo concreto es que para Agustín era la primera experiencia, primer contacto y de aquí en más vendrá algo más extremo, especialmente en termas de Riondo. Lo de Buenos Aires va a ser una exhibición para que la gente pueda ver de cerca a un auto de la Indy actual, girando con todo el equipo y luego sí ya se va a hacer un simulacro de carrera en termas de Riondo. ¡Qué experiencia, no, Mati! Sí, sí, la verdad que es muy lindo, debe ser una linda experiencia para Agustín y nada, creo que es una puerta más que se abre para todos los argentinos. Y estamos en el final del programa, pero un toquecito para que Agustín Carapino nos cuente la tremenda experiencia del miércoles pasado en Seabring arriba de un auto de la Indy. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Llegué hace un ratito, recién llego acá a Buenos Aires. Y bien, contentísimo, por supuesto. Una experiencia para mí espectacular y con el entusiasmo de lo que va a ser la exhibición, que es lo que más expectativa me da poder mostrarlo, mostrárselo a todos ustedes acá en Argentina, en el Autorismo de Buenos Aires, después en Termas. Me da muy buenas expectativas porque estoy seguro que va a ser un gran espectáculo junto al Turismo Nacional primero y después en el Autorismo de Termas. Así que gracias al equipo campeón, especialmente a Claudio, que se bancó el calor de Seabring, que era insoportable. Fue lindo para mí que hayan podido estar ustedes con nosotros. Sí, tal cual. Lo disfrutó mucho también. ¿Cómo te fue con el físico? Porque fue fuerte. ¿Qué te pareció? ¿Qué te impresionó? ¿Era como imaginabas? La aceleración, el frenaje, velocidad de curva. Y la verdad que fue todo muy nuevo. Todo muy nuevo. Un mundo realmente distinto. Además, lo tomé con muchísima calma porque si se lo rompía a Ricardo tenía que vender la cárcel para pagárselo. Así que lo tomé con una calma enorme. Pude disfrutarlo. Pude hacer el día entero de pruebas. Cumplir con todo el plan de trabajo. El equipo aprovechó para probar muchísimas cosas. Así que salió todo muy bien. Pude resistir hasta el final. Valió la pena todo el esfuerzo de estos últimos meses. Y también haber podido colaborar con las pruebas que hicieron durante el día. En definitiva, no solo sirvió para que yo pueda adaptarme y conocerlos, sino también para que ellos puedan probar. Así que fue un día espectacular. Agustín, nos alegra mucho que hayas disfrutado este momento. 5 y 6. Inolvidable para la gente del automovilismo argentino. A los apasionados de ver un Indy en el autódromo. Así que estaremos también expectante a eso. Y al 9 de noviembre cuando estés otra vez probando en Termas de Riondo. Te dejamos un abrazo. Dale, dale. Los invitamos a todos. Los esperamos a todos. Es el 5 y 6 en Buenos Aires. Y después los que puedan acompañarnos en Termas. Que ya va a ser un día con más tiempo. Con más tranquilidad. Donde vamos a poder acelerar un poco más todavía. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen. Porque les aseguro que les va a encantar. Un saludo para todos. Ahí está Agustín Canapino. Sergio Ringland, ¿qué es Cates by Tunnel? Bueno, es un túnel que desarrollamos en los últimos 5 años con la empresa TotalSIM. Que es una empresa de la cual yo soy parte. Nos dedicamos fundamentalmente a la parte aerodinámica computacional. Pero hace 5 años compramos un túnel ferroviario en Abandonado. Que estaba muy cerca de Silverstone. Que tiene 2 metros 7 de largo. 2 kilómetros. 2 kilómetros 7, sí. Perfectamente recto. Con una inclinación casi de menos del 1%. Y lo convertimos en un laboratorio aerodinámico de pruebas. O sea, es un túnel de viento donde en vez de moverse el viento. Se mueve el auto como es la realidad. Y ahí probás con el auto real. Vamos a poner algunas imágenes de esto. Y vamos a profundizarlo en la web de campeones. Porque es súper interesante, ¿no? Se hizo una nota importante. Hay tantas cosas para contarle a Sergio vinculado a Dallara. El primer de Fórmula 1 de Dallara lo hizo Sergio Rindland entero. Hay para hacer 3 programas completos de Sergio, ¿no? Tu paso por la Fórmula 1 inolvidable, ¿no? Sí, sí. Fueron 20 años intensos. Muy intensos. Con pilotos de altísimo nivel. Sí, todo de alto nivel. Maestros, compañeros, pilotos. Sí, fueron 20 años intensos. ¿El mejor de todos que pasó por tus manos? ¿De pilotos? Sí. Es difícil. Esa pregunta me la han hecho mucho. Yo creo que Rayconen es el que más me impresionó de los que, digamos, manejaron autos míos. ¿No? Y bueno, me impresionó en su primer año. Y después, obviamente, lo corroboró con sus años de experiencia. Hay una nota que da unas vueltas Kimi, nuevito, que ni siquiera tenía superlicencia, y llega a los boxes y le dice, sáquenle toda la carga. No, no. Dice, bájenle dos grados de ala adelante o dos agujeros de ala adelante. Como si estuviera manejando su Fórmula Renault, que es lo que manejaba él, ¿no? Con 23 carreras de Fórmula Renault solamente llegó la Fórmula 1, ¿no? Es un cosa increíble. El tema es que Mika Salo, que era el piloto oficial, salió a dar vueltas en Mugello, que es un circuito muy veloz. Y las dos rabiatas son realmente, se llaman rabiatas por algo, ¿no? Y hizo un tiempo, yo le dijo, bueno, acá tenés el auto, nene, manejalo, vos con cuidado, ¿no? Y el chico este sale, da unas vueltas, calienta las gomas, todo bien, y bueno, cuando ya dio unas vueltas alegre, paró y dijo, denme dos puntos más de ala delantera. Y el ingeniero le dice, esto no es Fórmula Renault, esto es Fórmula 1, vos nos decís lo que tiene el auto, y nosotros decidimos si hay que ponerle uno, dos o nada. Y yo le dije al ingeniero, pónesela. Porque sabíamos que realmente, yo sabía cómo manejaba Salo, y me di cuenta inmediatamente cómo manejaba este chico. Le bajó y le hizo, en la rabiata, hizo 20 kilómetros más en el vértice de la curva que lo que había hecho Salo. ¡Qué tremendo personalidad! Y le veía los ojos, a mí me impresionó de entrada, ¿no? Y era un chico que, ya te digo, así como vos decís, tenía 23 carreras de Fórmula Renault y nada más. ¿Se leen, Sergio, los pilotos por la mirada, por los ojos? Y los ves, los ves, vos le ves cómo le funcionan las pupilas, que es lo único que podés ver, ¿no? Después también tiene historias vinculadas a Piquet y Mansell. Cuando Piquet venía y le hablaban español a propósito para que Mansell se pusiera loco. Que no entendían de qué hablaban. No entendían de qué hablar, y Piquet me hablaba de cualquier cosa, no de puesta a punto ni nada, porque sabía que yo no le iba a decir una palabra. Pero para hacerlo rabiar al otro venía y me hablaba de canse llano. ¿Qué piloto Mansell, no? Fuerte. Muy agresivo. Pero más pillo era Piquet. ¿Eh? Más pillo era Piquet. Sí, Piquet era un pillo. Pero aparte, Mansell podía ser el mismo tiempo, podía correr igual que Piquet, pero le costaba una enormidad. Claro. Entonces eso para mí es valorable de Mansell. Claro. Conquistó Estados Unidos y Fórmula 1 también. Sí, 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 sí. Pero a fuerza de, digamos, de esfuerzo. A él le costaba ir rápido. A Piquet no le costaba ir rápido. Era talento puro. No, era... Es para hablar todo el día con Sergio, ¿no? A ver, tuvimos en Automecánica dos minutitos para resumir lo que pasó en La Rural durante estos días. Noche, estuviste presente cuatro años de inactividad, ¿no? Así es. Con la pandemia, por supuesto. Así es. Fue impresionante. Superó todas las expectativas que tenían los expositores. Mucha gente del interior. No se pudo hacer un fin de semana porque está muy apretado el calendario de La Rural hasta que se normalice todo. Fue entre semanas, jueves y viernes, muchísima gente de todo el interior del país. Bueno, muchos amigos, muchas empresas que están vinculados a lo que es este rubro. Estuvieron allí en Automecánica y que seguramente dentro de un par de años va a volver a explotar por la cantidad de gente. Abrazo grande a Fernando Gorbarán. 700 marcas. También cumpleaños hoy. Hoy cumpleaños también. También. Por eso está justificada la ausencia, ¿eh? 25.000 metros cuadrados. 285 expositores, me dice Pablo. Culela, empresas nacionales e internacionales. Esto fue del 11 al 14 de octubre en La Rural. Abrazo también para Fabián Natalini, pero especialmente para el cumpleañero. ¿No, Lonchi? Así es, así es. Ya ha cruzado la barrera de los 50, Fernando. Mira. Bueno, un abrazo a la gente de Automecánica. Estás ahí en el campeonato, así que ahora ya tenés la victoria, que no te descarten. No, no, estamos ahí. Sé del equipo que cuento. Venimos de la carrera pasada de ganar con Alfonso. Estamos en la pelea, tengo un gran equipo, así que vamos a dejar todo. Agradecer a Saturni, a Gaby Rodríguez, a los hermanos Riva por los motores, a todo el grupo mecánico que hace un esfuerzo muy grande y a todos los prisioneros, sin duda, vamos por todo. La mención para Iván Saturni, que dejó de ser piloto, todavía podría seguir corriendo mucho tiempo más, fue campeón de la clase 2 y tiene dos domingos consecutivos victoriosos. Falta compañero de equipo. Claro, falta el invitado del autoganador. Todavía estamos sin invitados. Lo tendré a Iván, pero bueno, arrugó a último momento. Así que estamos en busca. ¿Ah, sí? ¿Tenés que definirlo ya? Sí, sí, en esta semana hay que definirlo. ¿Qué queda? Buenos Aires, Andy y... Rosario. Y Rosario. Hacía mucho tiempo que no ganabas, Matías. No, no, sí, sí, la última fue en Concordia, una carrera que la tuve a Chapur también toda la carrera. Y hubo muchas oportunidades, pero bueno, sabemos lo difícil que está el automolismo, el turismo accional. Y bueno, se dio, la vinimos buscando junto al equipo de Iván y la verdad que estábamos muy contentos. Otro de los pilotos que ganó con Chevrolet y ahora con Ford. Luisito Landricina, que está en el arranque, el programa de la mañana, a las 10 de la mañana, en Campeón de Radio, el más famoso de Villa Ángela. Después sigue Matías, ¿no? Está muy contento por la victoria. Bueno, bueno, sí, sí, un grande Luisito. Somos de la misma ciudad. Un orgullo para Villa Ángela. Y bueno, por ahí de vez en cuando hablamos. Sergio, un placer tenerte. Gracias por acompañarnos. Igualmente. El libro bien, ¿no? El libro de tu historia, que llevó adelante Orlando Ríos. Sí. En la web de Campeones está disponible para conocer la riquísima historia de Sergio. Imperdible. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Bueno, nos vamos, ¿eh? Mañana está Claudio Leñani con Campeones News a las 21. No se lo pierdan grandes campeones a las 10 de la noche porque está Carlos García Remoy. Importantes declaraciones, testimonios, análisis del automovilismo con Cocho, con Ángel Guerra. Y el domingo tenemos de todo. Vamos a estar acompañando al Deporte Motor como siempre. Campeones que hace poquitos días, 15 de octubre, celebró 59 años con el automovilismo. El abrazo al creador, a Carlos Alberto Leñani, que sigue siendo el motor fundamental de esta empresa. Chau. Gracias. El lunes volvemos con Mesa de Campeones. ¡Aofician Mesa de Campeones! Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Sancor Seguros. Estamos. Vos elegís tu destino. Nosotros te ayudamos a que llegues seguro. Solicitá hoy tu servicio. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Matías Mardones. Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra. Todo para obras de agua. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. FISPA. Los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Toyota Gazú Racing Argentina. Pushing the limits for better. Martínez Sosa. Asesores de seguros. VINCENTURAL. 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 Gracias.